Por parte del Grupo Sumar, tiene la palabra el señor Pizarrello. Gracias, presidente. Pues nosotros, la verdad, del Partido Popular a estas alturas no esperamos nada que pueda democratizar la situación en Venezuela o en América Latina, porque en 2002 ya apoyaron un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que había sido elegido dos veces por casi el 60% de los votos, porque luego dieron apoyo a Pedro Carmona, nada más y nada menos que el presidente de la patronal, esperando poder abrir la puerta a sus negocios en desmedro del pueblo venezolano, y porque luego cuando vieron que el propio Chávez volvía a la presidencia por voluntad popular, se sumaron a las insurrecciones violentas de la oposición, que en 2017 supusieron más de 40 muertos. Y más tarde, no contentos con eso, pues flirtearon sin sonrojo con las estrategias de intervención militar, de bloqueo económico y de apoyo a candidatos financiados por los Estados Unidos, sobre todo durante la administración Trump. Frente a eso, señorías, nosotros no estamos aquí, estamos con el presidente Lula, estamos con el expresidente Rodríguez Zapatero, con los mediadores de Noruega y de México, y vamos a seguir trabajando, no para alentar la violencia, sino para que Venezuela tenga elecciones en paz, con garantías y con pleno respeto al derecho a la autodeterminación de su pueblo. En realidad, a nadie le extraña que tengamos unas derechas que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina, porque quiero recordar que el Partido Popular ya aplaudió que un monarca que hoy está fugado y acusado de corrupción mandara callar a un presidente democráticamente elegido. Y ese presidente dignamente no cayó. Y eso va a seguir siendo así, porque les guste o no, ni el presidente Lula, ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente López Obrador van a callar. Ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola a atacar al presidente de México y salieron trasquilados y no contentos con ese ridículo, pues ahora han enviado también a la diputada Cayetana Álvarez para intentar interferir en la campaña de la doctora Klandia Sheinbaum y recuperar así los negocios que perdieron. Y van a volver a fracasar. Por una sencilla razón, porque el pueblo mexicano, sus mujeres y sus hombres ya les conoce bien, saben a qué intereses responden y como ciudadanos y ciudadanas libres que son, no van a permitir que nadie los trate como si fueran súbditos. No hay ninguna alusión en el punto, no, señora. Señora Álvarez de Toledo, usted pide la palabra, hubiese estado en el punto y se le hubiese dado la palabra. Como en el punto no ha estado... No, el señor Pizarelo hizo alusiones graves a mi persona y las voy a contestar, presidente. Es lo razonable y lo lógico. Voy a intervenir en esta sesión y en la siguiente. Señor presidente. Bueno, voy a preguntar porque yo tengo una interpretación distinta. Y como precisamente la que le hago es que si hubiese estado usted presente en el punto, yo le hubiese dado la oportunidad de intervenir por alusión directa para que respondiese al señor Pizarelo. Me parece que está siendo un uso arbitrario de su interpretación, señor presidente. Es que además el señor Pizarelo ni se encuentra en este momento en la sala. Pero un segundo lo voy a consultar. Es más fácil consultarlo y así ahora le respondo. Se lo agradezco, consulte. Muchas gracias. Señor Álvaro de Toledo, rectifico. Tiene usted la oportunidad de hacer una alusión, aunque le indico que no está el señor Pizarelo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, el señor Pizarelo ha dicho que a mí me ha mandado una empresa a México. Será que él es un mandado al que mandan a los sitios. Yo soy una mujer libre y que defiende la libertad. El señor Pizarelo, en cambio, tiene una relación de intimidante y democrática con regímenes que torturan, que asesinan, que roban. La Cuba castrista, la Venezuela chavista. Gracias. Ay, señor Pizarelo. Gracias, señor Álvaro de Toledo. No, tengo mi tiempo. Es que usted tenía la oportunidad de rectificar o de hablar de la alusión, no de tener una intervención. Estoy contestando a lo que ha dicho el señor Pizarelo. Pues muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias. No tiene usted el uso de la palabra, señor Álvaro de Toledo. Muchas gracias. Ahora pasamos al punto 17, que es la... Tengo tres minutos según el reglamento. Consulte, por favor, con el letrado del reglamento, artículo 71. Tengo tres minutos. Pero es una alusión directa a usted señales. Es una alusión directa y estoy contestando. Y quiero decir, si no le importa, señor presidente, sí. Un segundo, un segundo. No tome la palabra. Usted me rectifica. Señor Álvaro de Toledo, usted tiene la oportunidad, por alusión, de responder a la alusión, no de deleitarnos con ninguna intervención distinta de la alusión. Así que si usted se refiere a la alusión, sí tiene tres minutos, como usted dice. Me estoy refiriendo. Pero como usted estaba ya cambiando hacia otro turno... No estoy cambiando, no, no. Sí, sí, sí. Voy a explicar, señor presidente, voy a explicar por qué el señor Pizarelo dice lo que dice. La alusión, señora Álvarez de Toledo, le han fijado sus compañeros porque usted no estaba presente. No cambie, no cambie, señor presidente. Ya me había dicho que tengo derecho a tomar la palabra. Señora Álvarez de Toledo, no es que cambie, es que estaba haciendo yo uso de la palabra y le estaba intentando explicar que si sus compañeros que le han trasladado el que usted ha sido aludida le han contado la alusión. Porque usted, para que así conste en el acta, no estaba en ese momento en la sesión y quizás le han podido, quizás, tergiversar la alusión. Señor presidente, yo he visto el vídeo. Ah, usted ha visto el vídeo. ¿Sabe que están colgados los vídeos? Sí, sí, claro. Hasta ahí llevo. Lo que no sabía es que usted lo había visto ya. Claro, yo me he tomado el trabajo de saber qué alusión se me ha hecho, evidentemente, antes de contestar. Para la alusión sobre su persona en la intervención del señor Pizarrello, le invito a que usted haga una intervención sobre la alusión. Y ahora, que antes no lo había hecho en el cálculo del tiempo, lo voy a intentar situar. Muchas gracias, sí. Ahora sí, señor Álvarez de Toledo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. El señor Pizarrello ha dicho que a mí me ha mandado una empresa a México. Y será, como digo, que él es un mandado al que mandan a los sitios y que yo soy una mujer libre y que defiende la libertad. El señor Pizarrello, en cambio, dice esto probablemente porque él tiene una relación, como digo, de intimidante y democrática con regímenes que causan estragos en América Latina. Y como digo, hay, señor Pizarrello, tan durito con los dictadores muertos y tan blandito con los dictadores vivos. Y en realidad yo entiendo que a él le haya molestado mi viaje a México porque hay una izquierda como la suya, trasnochada y reaccionaria, que cree que América Latina es su cortijo. Sí, y con un matiz, debo decir, y pido que me escuchen, porque les interesará, estoy segura, que es que defienden todas las ideas que han causado estragos en América Latina, pero desde la máxima hipocresía, porque no lo hacen sobre el terreno, sino con el mando a distancia, con la comodidad que les da su instalación en las sociedades liberales que luego combaten. ¿Saben cómo se llama eso? Un racismo visceral. Y ya para terminar, señor presidente, le agradezco su generosidad con el tiempo. En realidad yo creo que más que molestarle al señor Pizarrello, mi viaje a México le ha preocupado, porque lo están viendo venir, y es que la democracia, el Estado de Derecho y la libertad se van a volver a abrir paso en América Latina y en México, felizmente, tan pronto como el 2 de junio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos generando precedentes en la comisión para que podamos disfrutar de un mandato largo y en el que tengamos oportunidad de que todos compartamos las mismas reglas democráticas que nos hemos dado. El tiempo de tres minutos es para centrarse en la alusión, no para realizar una intervención. entenderán que si no cualquiera se puede sentir aludido y ir sumando tres minutos, tres minutos, y al final todo el mundo, creo que haríamos una, no sé cómo decirlo exactamente, pero una tergiversación del reglamento. Luego vamos a intentar ser todos coherentes con las normas que nos hemos dado todos. Eso quiero decirles la reventura, pero si yo estoy logando unas o unfoldales de prolongamiento con las normas que nos favourite son las. Los haganos de napecciones del reglas. Como approved Sacred Educación Antしく essence electoral,